Hola, quería darles a todos una bienvenida a este taller de cuarentena. Yo también estoy aquí en cuarentena. Y el escenario de una cuarentena en realidad es como justo lo opuesto al escenario que pide la fotografía, que es la calle, el paisaje, a los lugares fascinantes y todo eso. Aquí estemos en un lugar muy limitado y vamos a trabajar con eso. Yo creo que podemos sacarle provecho a esta situación y hacerlo una ventaja. Respecto al espacio, respecto al tiempo, me atrevería a decir que parece que estuviéramos como en una especie de pausa, en un recodo del río, en un impasse, en un momento, entre un mundo que se va o que se fue y un mundo que todavía no llega, pero que en realidad existe en muchos de nosotros y que creo que va a ser en un poco tiempo más nuestra tarea de construirlo. Entonces, desde esa perspectiva, creo que el taller podría ser una suerte de experimento en términos de cómo vemos las cosas. Una cosa que me parece muy importante en este taller es que en vez de aprender de una sola persona, o sea, de mí, quizás sería mucho más interesante si pudiéramos todos aprender unos de otros. ¿Cómo se hace eso? Cuando empecemos a publicar las fotos aquí en el sitio, la idea es que vayamos dejando comentarios también. O sea, que tú pones una foto y dejas, no sé, por lo menos unos 10 comentarios a otras fotos que ves y la idea de los comentarios no es ponerle un like ni un corazoncito, sino que más bien es comentarle al otro qué me pasa con su foto, o cómo me llega su foto. Eso diría que es un buen punto para comenzar, porque yo creo, realmente creo que vamos a aprender mucho unos de otros si somos sinceros al transmitirnos cómo nos va llegando el trabajo de cada uno. Eso, y no hay mucha más complicación. Tenemos dos días para publicar y comentar los trabajos que tenemos en el tema del autorretrato y ya pronto vamos a lanzar el segundo desafío que espero que será el jueves y ya seguiremos adelante. Así que por ahora, que estemos muy bien.